El barrio de San Cristóbal El barrio de San Cristóbal, como se puede comprobar para los que nos visitan, es un barrio totalmente aislado por esta avenida en su tiempo venida de la muerte donde murieron muchísimas personas accidentes todos los días y el barrio quedó así enterrado gracias a los mandatarios de los años 40 que fue cuando se inició esta obra concretamente este paso incluso estaba cerrado en la calle Santiago Tejera Zabarro que es la calle principal de San Cristóbal por donde circulan los vehículos y los demás son calles pequeñas, callejones sin tránsito y demás y como digo, todo el barrio es un problema de aparcamiento tanto porque la mayoría de las casas no disponen de garajes como por los usuarios que vienen a pasear a hacer deportes náuticos y a disfrutar de la gastronomía variada que ofrecen los muchos restaurantes que existen por aquí pues como digo, mañana mañana quieren empezar aquí una obra con los fondos FEDER con una asignación de un millón de de euros de presupuesto una obra que no se ha consultado para nada con los vecinos tengo entendido que los fondos europeos tienen que llevar consenso vecinal para ver si estamos de acuerdo pero no aquí está una zona donde hay más de pues caben más de 80 coches y mañana todo esto será perimetrado todo cuando digo todo incluso las calles estas esta calle que baja por aquí como aquella todo esto será una plazoleta que nadie ha pedido una plazoleta que de forma injusta quieren enterrar estos bajos que aquí estaban los almacenes del agua San Roque se podía hacer un aparcamiento que sirviera para enchufar vehículos eléctricos tanto en superficie como bajo tierra que hay espacio suficiente el agua San Roque tenía aquí un sótano y todo esto lo quieren hacer desaparecer esto esto es la herencia que tenemos de de la gestión anterior del gobierno municipal que nos ha estado mandando hasta ahora imagínense la cantidad de personas que hay aquí los restaurantes ya digo cuando el barrio de San Cristóbal necesita muchísimas cosas con otras prioridades para gastar estos dineros que está totalmente abandonados hecho un desastre y ahora quieren hacer esto aquí para quitarnos todo este espacio que se está usando como aparcamiento sin ni siquiera oír a los vecinos que se llevara aquí ¡gastranada! qué atelyn la ciudad la ciudad ¡Gracias!